Hola chicos, bienvenidos a mi canal LearnUp, y las noticias del tema de hoy nobre, Jalil Isla. Antes de comenzar mi video, serio muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi video. Realmente significó mucho para mi. Gracias y sigamos. El jejo de que el famoso actor Libraim Jehan se refiriera a Slatürkoglu como su espacio en una entrevista, demuestra que la relación entre los dos es seria y que tienen en muchula especial. Tales declaraciones reflejan los vinchulos emocionales y el compromiso mucho de la pareja. Referirse a Slatürkoglu como su espeso puede indicar que la relación esté en un punto avanzado y que el amor y el compromiso que dos personas sienten el uno por el otro recuerdo al matrimonio. Estas declaraciones suelen indicar la seriedad de la relación y la posibilidad de planes serios para su futuro. Esta declaración es la forma que tienen Halil Ibrahim Jehan y Slatürkoglu de expresar públicamente su relación y su amor mutuo. Este tipo de revelaciones despiertan mucho interés en el mundo de los dobleídos y entre los fans, ofreciendo más información sobre la vida privada del dúo. La noticia de que Halil Ibrahim Jehan y Slatürkoglu están juntos y estas románticas declaraciones atrajeron gran atención de sus fans y de los medíos. Se esperan más noticias y novedades sobre la relación de la pareja en los próximos días. Sé que estas hermosas declaraciones reflejan el deseo de la pareja de construir juntos un futuro feliz. Muchas gracias por estar aquí a ver mi vídeo hasta el final. Me encantaría verte en el próximo vídeo. Cuidado mucho y adiós.